Todo listo, efectivamente, invitamos a los capitalinos y también a la gente del interior del país para que este sábado 22 de septiembre, que estamos realizando el desfile a la una de la tarde y a las siete de la noche arranca el carnaval. Vamos a tener la oportunidad, efectivamente, en ese carnaval. Va a estar situado siete escenarios, con música nacional, y traemos también a un ITPT internacional, Toño Rosario, que va a venir a animar, efectivamente, este gran carnaval. Aparte de eso, es la oportunidad de poder degustar algunos platos típicos, bebidas nacionales. Y lo más interesante es que podamos compartir con la familia, con los amigos, tener ese rato de partimiento, de escuchar buena música y, ¿por qué no? Y hasta bailar. ¿Cuántas personas están esperando? Bueno, todos los años ha sido un éxito. Esperamos este año superar la presencia, efectivamente, de las personas que vayan al carnaval. Los números están estimados por la gerencia de turismo. Esperamos que, realmente, sobrepasemos la meta. ¿Seguridad? Habrá un operativo total, efectivamente, de la Policía Municipal, de la Policía Nacional, de la Policía Militar de Orden Público, y también habrá los inspectores de movilidad urbana, dando, efectivamente, la seguridad. Y, sobre todo, van a haber áreas de estacionamiento que van a permitir tener ese marco de seguridad. Lo importante es que vayamos todos a disfrutar, efectivamente, ese gran carnaval. Estamos celebrando los 440 aniversarios de la capital. La capital está de fiesta, está de cumpleaños. Asistamos todos para poder compartir entre amigos y entre la familia.